Buenos días señores No hay hora que no se cumpla señores La hora del derbi y de las alazanas Falta un minuto señores ¡Eh! ¡30 segundos! Derbi de las alazanas señores ¡Suerte! Aquí hay un campeón ahora ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡Vámonos! Ahí está señores Abrieron parejitas las estas 7.35 Hora de suelta Como ven allá está el sol señores Nos esperamos para que hiciera menos frío Porque estaba muy heladora Como siempre he estado aquí Ahorita están sacando las que quedaron señores Allá van sus palomas Allá van Allá van sus palomas señores Agárrense señores Que esto se va a poner bueno Solamente se quedó un puñito aquí dando vueltas Como ven ahí está el puñito Pero allá va el puño mayor señores Suerte señores Vuelo de las alazanas El día Buenos días compañeros Pues vamos a Preparar las palomas Para llevarlas al enceste Ya estamos a 26 de noviembre Y aquí viene la hora La hora La mera hora La hora 0 Vamos a darle su botana A ver si quieren comer Muy temprano Vamos a dejarles ahí su botana Para que escojan Escogen su botana Y ya Pues vamos a darles Ahí están las palomitas Casi no quisieron botanear Ahí lo están haciendo al Al wey nomás Pero bueno Vamos a dejárselas un buen rato En lo que nos preparamos Para irnos Pues hoy estamos señores Vámonos al derbi ya Lo que andábamos esperando Esperemos que las palomas Nos traigan una buena alegría Este Como vieron en la semana Y las palomas empezaron A trabajar mejor Eso me dio Alegría Y pues me dio seguridad ¿No? Porque Como andaban trabajando Cuando las palomas Las leía bien Pero no con seguridad De ser una buena marca Y ahora si Me dieron seguridad Y esperemos que Que no nos quede mal Ahí está el negro El Gilbert Vamos a Echarle su Bastilla No, no, no No Toma la 44 No va Pero está Buen ¿No? 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 No, no? No, no Pusámonos Ya acabamos el enceste Vamos a ir al enceste Y a ver que tal Se comportan las palomas Para el día de mañana El día de hoy Vamos a esperar Las que mandamos Al otro depi A ver a qué Que tal se comportan Pusamos al enceste Pues ya venimos llegando aquí Al enceste Apenas nos citaron De las 9 A 10 Son las 9.18 Ahorita Ya empezaron ahí La gente a formarse Y todo Ya empezaron ahí La gente a formarse Esa vez La cantidad de palomas Que se fueron ayer En el demi Que estuvimos en el Estando el día de ayer Fueron 5,600 Algo así Yo creo que aquí Se va a ir algo similar Unas 5,000 4,000 No sé Nada más allá Churriando No sé más porque ya me te puso al Pito Roquito te si vamos a pasar a la zona y ya se se me diga porque se me diga porque se me diga hace que palomas lleguen el día de hoy casi que la mayoría de los que estamos aquí mandamos a los isle y ya está los copas los absences están los 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 se van las palomitas ¿se van pura sembrar? si, pura sembrar ¿se van las palomitas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los machos Y ya son todos los dirigentes Se están haciendo dos carreras Porque hay unos anillos de 300 puntos Y unos anillos de 500 puntos Y se están haciendo dos carreras Para tener vuelos diferentes Para tener vuelos diferentes Miren Mike El que le asusta Le asustaba al Mike nomas con verlo ¡Vamos! ¡Ya acabamos de ver las palomitas! Recibete! ¡Chisteciones! ¡ 해� Tiffany! He echado musicas Tomas la muchas sim Ei Estamos en el enceste ya, necesitamos los palomas, ahí son unas tomas del calolo, pero yo creo que le van a salir todas chuecas, pero en todos modos ahí estamos compartiendo. Esta ya está llegando la hora de lo que nos permitieron y ya a partir de este momento, el que llegue tarde, pues esta ya se acabó el enceste, ya es la última persona que se le está encestando del maratón, pero ya están las palomas listas para arrancar. Ahí está, las palomas tenían su agua, y todo. ¿Qué bonito da? Sí, qué bonito. Ahí se traslada a todos. Ahí está, y ahí está estampada. Ahí está, al estar los que paran, dice, a su destino las palomas. Pues ahí estamos, ya vamos a hablar por terminado esto aquí, en el enceste. Ya al rato que nos den la información de cuántas palomas se fueron aquí. Y pues vámonos a poner el reloj porque voy a ir a recibir las que mandamos ayer. Y esta es para que suelten mañana. Pues vamos a ver si nos dan una alegría las palomitas de las dos que mandamos, a ver cuál es la que se quiere venir. Y pues ahí estamos, vámonos a la casa. Y pues ahí está Martos. 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 Están visitando aquí a Guadalajara y veremos que cómo les ha parecido Guadalajara. ¿Cómo piensas sobre Guadalajara? Muy bien. La colombofilia. Muy bien. El clima dice, mira, su outfit. Aparte de eso, la colombofilia o lo que vimos ayer y ahora, ¿qué opinas? ¿Cómo piensas sobre la competición? Es una gran competición, una muy buena competición. Una buena competencia. Es genial estar aquí, la competición se ve muy bien, es muy bien organizada. Y creo que es muy, muy difícil que se acuerde aquí. Bueno, buena organización. ¿Qué pasó? Láparo. Estamos viendo el de México, señores. ¿Qué llama? Y ya. Anda jugando bien México. Aquí estamos emocionados con el partido. Pero ahorita vamos a ir a la casa a esperar las de mañana, las de mañana, las de ahora. Pues ahí nos vemos. ¿Qué tal, compañeros? Pues aquí estamos esperando en el derby del ACCDG. Mandamos dos. Son las 4.45 y al parecer ya hay palomas. Como desde el 20. Desde las 4.20 parece que ya hay palomas. Aquí todavía no nos cae ni una. De las dos que mandamos. Ahí estamos, señores. Cayó el de la honra. Ahí está el del derby del ACCDG. Mandamos dos palomitos y cayó una. Ahí está. Ya casi oscuras. Nada más que me salía a llevar el reloj para que me hicieran el favor unos amigos. Porque estaba lejos y pues andaba medio malón y mejor me quedé aquí en la casa. Pero que cayó ahorita casi en la noche. Ahorita les a las 6.28 cayó. Esta es que no la había tomado. La marca. Ahí está. Ahí está la hora que se marcó. Al 27. 6.27. El 15.6.84. Es el que no nos hizo quedar más. Bueno. Uno de dos. Pues ya. Ya hizo gracia. Hermano de la despreciada. De la segundo lugar del derby. Pues ahí está. A ver mañana que tal los. Nos da una alegría a las palomitas. Nos da una alegría a las palomitas. Ya. La arraga. No. La que no nos hizo. Estar a la luz. Nos da una alegría.